Los profesionales de la odontología que buscan la excelencia y el éxito de sus tratamientos confían en el trabajo de la doctora Alejandra Souto, titular de X-Ray Digital, una empresa dedicada en forma exclusiva a la radiología dental digital. En esta ocasión, X-Ray agradece a los odontólogos y sus pacientes por la confianza depositada, haciéndoles saber que ya está en plena vigencia el plazo para participar del sorteo por unas vacaciones inolvidables en Miami, que se realizará el 20 de febrero de 2017 ante escribano público y las cámaras de Simplemente Corrientes. Se participa con la orden de práctica del profesional que presenta al paciente en X-Ray, que deberá contener como requisitos obligatorios los datos completos del odontólogo, número de matrícula y dirección del consultorio, nombre del paciente, DNI y la práctica a realizar. Las órdenes ya se recepcionan en X-Ray, Salta 413, en el horario de 8 a 12.30 y de 16.30 a 21 horas.